salud jóvenes hoy os voy a contar una historia con el título de la puri el bicarbonato y la importancia de saber un poco de formulación y viene a cuento porque hace un rato en la playa he asistido a una conversación bueno una conversación que había entre dos matrimonios yo no sé quién tenía más vocación de pregonero pero yo estaría como unos seis o ocho metros quizá bueno y es que me entra de todo todo lo que estaba discutiendo no del bicarbonato sino de cómo había que tratar las picadoras de las medusas que por cierto encima no había ninguna medusa en la playa ni suele haber pero bueno esto me ha recordado entonces el bicarbonato porque yo digo en tono ligero que hay que ir por el mundo siempre con un saco de o con un saquito de bicarbonato bueno pues esta historia tiene que ver con el primer susto que yo me llevé en mi vida profesional pues el bueno fue prácticamente el segundo año que me había incorporado a la universidad en el colegio universitario de burgos y encargándome de la química inorgánica bueno pues la cuestión es que estábamos haciendo prácticas y en el laboratorio de alumnos había 24 personas que era su capacidad y el de alumnos estaba conectado con otro trocito de laboratorio más pequeño que podríamos llamar el de investigación aunque en el tal colegio universitario lo de la investigación era bueno algo que se podía intentar pero que era tremendamente difícil de llevar a cabo pero a lo que vamos entonces estaba tan tranquilamente yo en el laboratorio de investigación desde el que se veía perfectamente el laboratorio de alumnos y estaban los 24 alumnos haciendo prácticas había también en el laboratorio este una vitrina una campana extractora de gases y yo estaba tan tranquilamente preparando una disolución de formiatos para poner a cristalizar cuando de repente oigo profesor profesor que la puri se ha tragado ácido nítrico me pegué yo un susto que os podéis imaginar sólo de pensar que puede haberse tragado ácido nítrico porque el ácido nítrico que tenemos en el laboratorio que teníamos entonces era el comercial del 63 por ciento y claro tragarse o llevarse a la boca ácido nítrico de semejante concentración pues madre mía total que me llevé un susto garrafal y salí corriendo por la puerta y al tiempo que salía cogí en la primera balda que había el bicarbonato porque ahí estaban justamente pues unos cuantos frascos relacionados con metalas que compuestos de metalas alcalinos y el primero era el del carbonato y bicarbonato dos frascos bien cogí el del carbonato y rápidamente me fui donde estaba la puri por cierto por cierto que qué manías con la puri todavía se mantienen actualmente con lo fácil que sería decir en vez de la puri la iré en el tal hombre puri por ejemplo porque si es muy largo purificación pues decimos puri pero es que la puri suena un poco raro verdad pero bueno yo tal como iban las cosas así que me voy corriendo donde estaba la puri y demás y que estaba justamente en la vitrina y entonces iba con el talo de bicarbonato y lo que te ha pasado y ya tenía el flasco abierto y un puño de bicarbonato en la mano la cogí por el cuello con todo mi respeto y cariño y le metí el puño de bicarbonato en la boca y le dije pero porque ya no había dicho todo lo que había pasado era que al pipetear el amoníaco pues le había llegado un poco de amoníaco a la boca y le dije digo a ver y tal igual y bueno efectivamente tenía la lengua como diría yo no como un estropajo pero pues hinchadita teniendo la lengua hinchadita se le ve hinchó como muy pronto la lengua y entonces yo pues pensé en si coger el coche y llevarla a un hospital para que la atendieran o bueno llamar a una ambulancia para que vieran por ella pero mientras pensaba esto ella enseguida me dijo que no no que no que no que no digo hombre que esto mejor que lo veo el médico que no que no que no que no pasa nada y tal no total que se empeñó en que no y que no bueno al final quedamos en que una compañera suya la acompañaba por lo menos para que fuera hasta casa y allí en casa pues que decidiera la familia que aunque a mí me parecía que no era el asunto gravísimo ni mucho menos pues en fin una lengua hinchada y demás y tal y haber trabajado vamos haberse tenido contacto con amoníaco pues yo creo que valía la pena semejante consulta y esta es una esa fue la historia verdad bueno pues la historia fue que el que fue gritando que fue el Dani el Dani y tal no diciendo profesor profesor bueno pues yo no sé bueno creo que de broma no porque eso no es para hacer bromas pero estaría tonta o yo que sé qué porque yo creo que no es fácil confundir n o 3 h que aparecía en un frasco de ácido nítrico con n h 4 o h que muy frecuentemente aparece cuando nos referimos al amoníaco bueno pues entonces él se supone que confundió el amoníaco con el ácido nítrico y claro no es lo mismo una disolución de amoníaco no del todo concentrada porque la que movíamos allí era algo así como el 1 1 no era del 24% a un nítrico del 63% entonces bueno que la cuestión es que yo creo que él se equivocó pero si se equivocó hombre un poco más de cuidadito cuando se miran las fórmulas así que lo que quiero decir es que es bastante importante aprender formulación por lo menos la formulación básica para andar por casa así que los que no sabéis nada o casi nada de formulación ya podéis empezar a aprender algo y si no sabéis por dónde empezar quiero recordaros que yo he hecho algo así como media docena de vídeos referidos a los compuestos tipos de compuestos más relevantes en química orgánica e inorgánica y la formulación de semejantes compuestos así que ante la duda yo creo que debíais echar un poco el ojo a esa serie está en series por cierto y yo creo que sí que vale la pena incluso aunque supierais algo pero bueno aparte de esto ya para terminar os diré que ciertamente lo del bicarbonato es muy importante ya sabéis que hice un vídeo sobre el bicarbonato o sea que se se puede consultar si queréis estará por ahí me imagino que en lo de química por andar por casa hay un buen vamos parece un buen vídeo sobre el bicarbonato entonces 18 o 9 minutos o de ese orden no os contaré de son todos nada que ya conocéis o podéis conocer pero sí un par de cositas más del bicarbonato bueno ya sabemos que el bicarbonato pues es muy bueno es el ideal para neutralizar tanto ácidos como bases cuando estamos con una base por ejemplo imaginemos sosa y se nos ha caído sosa una disolución muy concentrada pues está bien claro uno añade bicarbonato el bicarbonato reacciona rápidamente con la sosa y da carbonato sódico y ya está lo podemos lavar limpiar cómodamente y si resulta que se queda un ácido pensemos en clorhídrico nítrico sulfúrico bueno pues entonces haríamos lo mismo añadir bicarbonato reaccionará y nos dará la sal correspondiente de sodio liberando co2 bueno aquí sí que hay un detalle que es importante cuando queremos neutralizar ácidos con bicarbonato conviene primero pensar qué ácidos nos ha caído y cómo vamos a operar en función de la cantidad y cómo estemos porque fijaros aquí se desprende mucho co2 si la cantidad derramada de ácido es importante imaginemos un sulfúrico de concentración media o alta bueno pues se desprende mucho co2 pero mucho co2 significa muchas burbujas significa muchas salpicaduras de ácido sulfúrico así que bueno hay que tener mucho cuidado con el cuerpo con las manos con la cara sobre todo con la cara mucho cuidado y lo mismo ocurriría si estamos hablando de neutralizar un ácido nítrico que se nos ha caído el ácido clorhídrico bueno pues tener cuidado pero es como comparativamente bastante menos peligroso que estos otros o sea que no olvidemos que a la hora de neutralizar ácidos con bicarbonato pues conviene prestar atención a este pequeño detalle porque a veces puede salir una cantidad de ácidos repentinamente tan importante que las salpicaduras pueden ser tan importantes que nos estropeen la cara así que bueno nos estropearían porque rápidamente nos lavaríamos y luego nos pondríamos el emplaje de más bicarbonato venga esto es todo hasta más ver otro día cuando haya más tiempo os cuento lo de la playa con lo de las medusas no